Vamos al ámbito político de la información, los partidos señalan, así como también los candidatos con miras a las elecciones del 7 de marzo, que es el propio Tribunal Supremo Electoral el que deberá definir si van o no van esas elecciones subnacionales, tomando en cuenta que existe una acción popular que se ha presentado para determinar esta situación. Políticos coinciden que la última palabra lo tiene la autoridad del órgano electoral para una suspensión de elecciones subnacionales. Nosotros hemos dicho que vamos a respetar lo que dice el Tribunal Supremo Electoral. Y seguramente la autoridad competente verá si corresponde o no corresponde. Este lunes se desarrolla la audiencia de acción popular presentada por el candidato a la Alcaldía de La Paz, Amil Calvarral. El diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana pide al presidente del Tribunal Supremo Electoral que se informe tras el incremento de casos por COVID-19. Se siente a ver las noticias y ver el nivel de contagio que estamos viviendo. Estamos prácticamente en un pico realmente alto que no lo hemos visto antes. Incluso algunos médicos y técnicos han dicho que vamos a pasar de la segunda ola a la tercera ola sin aplanar la curva. Entonces estamos yendo prácticamente a una elección en un momento crítico para la salud. Mientras que para el concejal del MAS, Mario Condori, esta acción popular responde a un fin político. Amil Calvarral ha visto que su candidatura ya no funciona, no tiene convocatoria, no tiene ni siquiera apoyo en un porcentaje mínimo. Es por eso que también le está planteando él. Vamos a ampliar la información con nuestra unidad móvil. Estamos con Fernando Cortés para conocer justamente qué opinan los políticos al respecto. Adelante, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante, por favor. Nos encontramos en Plaza Murillo con el candidato a la alcaldía de La Paz, Amil Calvarral. El día de mañana se va a realizar esta audiencia de acción popular. Él nos cuenta más detalles. Muy buenas tardes, don Amil Calvarral. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, Red Uno. Sí, el día de mañana a las nueve de la mañana tenemos la audiencia que se ha fijado para responder la acción popular que hemos presentado solicitando que por el tema del rebrote de la pandemia, que está muy complicada, se suspendan las elecciones temporalmente. Hasta que por lo menos bajen el nivel de contagiados o milagrosamente lleguen las vacunas. Entonces, esperemos que el día de mañana los vocales de esta sala constitucional actúen de acuerdo a su conciencia. No voy a decir siquiera a la ley ni a la constitución. Están haciendo ellos audiencia virtual. Se están cuidando. Entonces, cuidemos también la salud de los bolivianos sin llevarles a un contagio masivo que puede ser los primeros días de marzo. Ahora, en caso de que se niegue este pedido, ¿habría algún recurso más, alguna acción más que usted pueda activar? Nosotros estamos en el tema de la constitución política del Estado y eso lo que vamos a seguir haciéndose espetar. Más allá de eso, la otra decisión que la gente tome, ya hemos hecho todo lo posible porque se estaría violando los derechos de los bolivianos al no cumplirse el artículo 135 de la constitución política del Estado. Muchas gracias. Ahí está entonces, Claudia. Lo reiteramos, el día de mañana, en horas de la mañana, justamente, se va a realizar esta audiencia de acción popular donde se definirá si se posterga o no las elecciones subnacionales. Perfecto, Fernando. Y recordemos que también el Tribunal Supremo Electoral tendrá esta decisión en sus manos. Vamos.